Pues mire, mantenemos la idea de que con esas necesidades, esa necesidad de hacer algunos cambios, esa necesidad de implementar algunos fallos que creemos que se pueden observar en la accesibilidad, sobre todo al paso del salón, mantenemos la idea de que este espacio es el lugar más adecuado para las ferias y, desde luego, seguimos insistiendo en que no lo es la avenida del acueducto y por las razones que ya les hemos explicado y que ratifica la policía local en el informe preceptivo que se pide siempre. Y que dice, policía local habla de los riesgos de seguridad durante el montaje y el montaje por movimiento de vehículos pesados y otros vehículos, la alta concentración de personas durante la celebración que da lugar a posibilidades de aumento de hurtos y los perjuicios que se ocasionan a los comercios estables del entorno donde se cerralizan estas operaciones. Respecto al escrito que se ha recibido en este ayuntamiento, que dice representar a cinco organizaciones y que firma el maestro mayor de regla artesanal Jesús de la Cruz, quiero aclarar que estamos dispuestos a hablar con todo el mundo para buscar soluciones acordadas, como no. Pero lo que sí que debe quedar muy claro a estas asociaciones es que la mejor manera de hacerlo o de iniciar estas conversaciones, desde luego, no es plantear el asunto en forma de ultimátil. Porque este ayuntamiento, lo siento mucho, pero no funciona a base de órganos. ¿Dispuestos a hablar? Por supuesto. Pero ¿dispuestos a asumir pulsos? No estamos dispuestos. Quiero dejarlo bien. Y por último, la razón por la que me acompaña el profesor Cásco es porque queremos trasladarles algo que queremos comunicar en el día de hoy y es... ¡Gracias!